Buenos días a todas y a todos. Yo creo que es un día ilusionante, un día de esperanza y yo creo que de alegría, ¿no? Que podemos empezar a recuperar esta zona de regadío que vemos aquí detrás, la zona que se quedó aislada entre las dos coladas de lava en la costa de Tazacorte. Esas 160 fanegas de plátano que llevan meses sin poder regarse, sin poder atenderse. Empezamos hoy esta obra que conecta la comitidad de agua justo de regadío en esta zona hasta toda esta zona de la costa de Tazacorte. Yo creo que es una obra importante, son más de 2 kilómetros y medio de tubería y más de 1.400.000 euros de inversión que hace el gobierno de Canarias en colaboración con las comunidades de regantes para impulsar y recuperar esta zona de cultivo. Sí, bueno, la idea es bajar esta zona, bajar por estas plataneras que tenemos aquí, estas fincas, y luego conectar con el camino de San Isidro, que ya abrió el cabildo de La Palma, que ya es transitable, y a partir de ahí ya podemos solventar esa primera colada y después trabajamos sobre el trazado antiguo de la zona de la costa de Tazacorte. Es decir, que entendemos que no vamos a tener ningún inconveniente grave, algunos quizás nos encontraremos haciendo una obra de emergencia, como es, bueno, iremos solventando los problemas a medida que los encontremos. Sí, bueno, el encargo está previsto un plazo de 5 meses, pero hemos llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria, que es una empresa, un medio propio del gobierno de Canarias, que es Esplan, para que se puedan hacer dobles turnos y trabaja los fines de semana, para poder recortar esos plazos. Nos parece muy importante poder llegar este verano a tener agua en esta zona, precisamente para poder replantar y poder tener el año que viene ya una primera producción de plátanos aquí, no perder este año. Sí, efectivamente, esa zona de la costa de La Soya está teniendo agua ahora mismo, con las desaladoras y con el agua que baja de cuatro caminos, pero es verdad que está previsto, ya el Consejo Insular de Aguas está trabajando en ese segundo proyecto, que sería salvar la segunda colada. Nuestra tubería llega hasta esa segunda colada, llegar hasta allí, y tendremos que después, bien con el Consejo Insular de Aguas, bien con el gobierno de Canarias, hacer ese atrasado sobre la segunda colada, para poder llegar hasta la zona de Puerto Ná, Ollas Remo. Estamos de enhorabuena, porque esta obra era necesaria, de alguna manera, la mayor zona aislada que quedó entrecolada está en el término municipal de Tazacorte, en la zona del barrio de Cabreja y de San Isidro. Esto, de alguna manera, se le garantiza a los agricultores que puedan tener el riego, y digamos que es una primera fase de la continuidad de la red de abastecimiento de riego, del norte del municipio hacia el sur del municipio de Tazacorte y de Los Llanos. Además, a nivel municipal, estamos de enhorabuena, porque junto con esta obra se está poniendo la red de agua potable, que ha sido financiada por el Consejo Insular de Aguas, con un importe de 496.000 euros, y también, digamos que los vecinos que están evacuados y que viven en esa zona, podrán tener agua potable en cuanto se termine y se ejecute la obra. ¿Acá de poco a poco se van dando pasos? Se van dando pasos, ciertamente. Quisiéramos mayor velocidad, pero si vemos los pasos que trabaja la administración, yo ciertamente puedo decir que, de alguna manera, pues sí, se ha ido atendiendo eficientemente dentro de las posibilidades administrativas y los entresijos que tiene la administración y la lentitud que se especa, pero ciertamente en esto, pues digamos que, de alguna manera, se ha ido evolucionando adecuadamente. Sí, buenos días. Sí, creo que estamos de enhorabuena con esta obra que da comienzo hoy, que puede permitir la recuperación de esta platanera de la zona de la costa de Tazacorte. Creo que es importantísimo, de cara al verano, poder tener agua en esta zona para dicha recuperación. Y junto con la recuperación que estamos haciendo de la zona de las ollas, lo que nos permiten los gases que allí están, creo que es algo súper importante que poco a poco vayamos dando pasitos para recuperar la agricultura en la isla de La Paz.